Novedades allí y vos nos vas a contar por qué quedaron liberados dos de los acusados de participar justamente de estos ilícitos. Acusados, insisto en esto. Exactamente. Recordamos que el miércoles de la semana pasada en la batería de allanamientos e imputaciones había tres abogados implicados en esta asociación ilícita que según la fiscalía lidera el fiscal Walter Bento. Los vemos en imágenes de izquierda a derecha. Matías Aramayo, Martín Ríos y Luciano Ortego. Los dos que están a la izquierda ayer recuperaron la libertad. No es que les dieron prisión domiciliaria sino que directamente les dieron la escarcelación. ¿De qué forma? Pero pregunto, ¿pueden seguir con su vida absolutamente normal? Sí, sí, por el momento sí. Ellos están totalmente escarcelados. ¿Pueden ejercer su profesión actualmente? Ahora lo vamos a consultar a eso. Pero explicamos por qué recuperaron la libertad. Ellos se acogieron a la figura del arrepentido. Es decir que han declarado en la causa, evidentemente han aportado datos que son de relevancia para el expediente. Y este es el pacto al que llegan con el fiscal, en este caso, Dante Vega. Y un pacto que además es homologado por el juez de la causa, Eduardo Puigdéndolas. Para conocer un poquito más de detalles y estas inquietudes que nos surgen ahora, tenemos en contacto telefónico al abogado representante de estos dos letrados, a Pablo Casabán, que muy amable nos atiende porque también tiene una jornada bastante agitada por el caso Carletti. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Doctor, bueno, ¿nos puede confirmar o entrar en detalles qué es lo que sucedió ayer con Ríos y Aramayo? Le puedo confirmar y la mayor cantidad de detalles lo ha dado usted respecto a que fueron escarcelados efectivamente en hora de la tarde-noche por una resolución del juez Puigdéndolas, previa vista positiva del doctor Dante Marcelo Vega. Y conforme a la pregunta que hizo su compañero, la escarcelación son con las condiciones habituales que se otorgan a las escarcelaciones, seguir sometido a procesos, presentarse ante cualquier situación judicial, poner en conocimiento al tribunal la salida de cualquiera de ellos dos fuera de la jurisdicción del tribunal, o sea, de la provincia de Mendoza, y mantener el domicilio, o si cabe en el domicilio, declararlo. Esas son las condiciones que se le impuso, más una fianza personal que rendí yo. No estamos hablando de domiciliaria, ¿no? No, 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 es una escarcelación. ¿Y ellos pueden seguir ejerciendo su profesión normal? Pues ellos pueden seguir haciendo la vida normal en todo su sentido, salvo esas restricciones que les acabo de mencionar. Doctor, ayer en lo que declararon, ¿ellos hablaron concretamente de los hechos que se les acusan a ellos? A ellos los carcelaron, disculpe, a ellos los carceló el juez. Sí, sí, por eso digo, de lo que declararon ayer, acogiéndose la figura del arrepentido. Pero que yo no estoy confirmando que se hayan acogido a la figura del arrepentido. No ocurrió esto. Yo lo que estoy diciendo es que ayer los carceló el juez, pues venguela. Se imagina que si se hubiese acogido a la figura del arrepentido, ese acuerdo es confidencial. Claro, claro, lógico, entendemos. Pero lo que se otorgó ayer fue la cancelación. Bien, perfecto. Y esto va a continuar así mientras avanza la investigación. Sí, por supuesto. Obviamente que se revoca ese beneficio en el caso que incumplan algunas de las condiciones que yo recién les mencioné. Bien. Doctor. Entiendo que había otros imputados que se habían pedido igual beneficio carcelatorio y entiendo. Lo que pasa es que yo estaba, después tuve que retirar porque, como usted dijo bien, hoy tenemos los alegatos finales en caso Carletti. También estaban gestionando el beneficio carcelatorio. Bien. Doctor, lo saco al tema y me quedo con eso último. Hoy respecto a los alegatos del caso Carletti, ¿esperan finalizarlos hoy y que ya el tribunal, el jurado pase a liberar o probablemente mañana continúen los alegatos? No, no. Está organizado de la siguiente manera. Hoy son los alegatos de todas las partes y posteriormente para el día de mañana se le dan las instrucciones finales al jurado y ya el jurado pase a deliberar hasta llegar a una resolución o no. Porque recuerden que la ley de juicio por jurado da esa alternativa de que el jurado pueda no llegar a una conclusión y se considera estancado el juicio. Y ahí recuperarían la libertad de la orden. Exactamente, pero respondiendo a su pregunta, hoy son los alegatos y mañana comenzaría la deliberación del jurado popular. Perfecto. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo nuevamente en una jornada tan agitada. Sí, bueno, muchas gracias y a su disposición. Gracias. Bueno. Seba, 7-9 minutos. Me quedo un chiquitito con vos. Entonces, ¿no nos confirma que estén bajo la condición de arrepentidos? No lo puede confirmar. Vos tenés el dato de que efectivamente sí. Exactamente, porque es un pacto secreto que se hace entre fiscalía, la defensa y homologado por un juez. Pero ayer otras partes sí nos confirmaron que ellos se han acogido a la figura de arrepentido y por esto es que les dan la escarcelación. Y hacemos una aclaración al respecto. Tenemos cuatro imputados que han hablado en la causa. El lunes habló Javier Santos Ortega, un hombre que estuvo acusado de contrabando, pero él no habló como arrepentido. Él quiso declarar y confesar todo y no pidió ningún tipo de beneficio. De hecho, enseguida vamos a repasar en detalle qué es lo que dijo. A él le dieron la prisión domiciliaria ayer por una cuestión de salud mental y además porque el delito que tiene acusado, que es el pago de coimas, es escarcelable. En realidad esto fue un mensaje de la fiscalía tratando de producir un efecto contagio que evidentemente se produjo. Y además ayer declararon tres acusados más. Los dos abogados que mencionamos recién, Martín Ríos y Matías Aramayo, los dos dentro de la figura del arrepentido, también fueron escarcelados. Y Marcos Calderón, que es otro acusado de pagar coimas, que en su momento él fue detenido en una de las causas de evasión a la AFIP a través de facturas truchas. Él fue detenido, el juez Walter Bento en su momento le dictó la falta de mérito, es decir, nunca llegó a juicio. Ayer él también se quiso acoger a la figura del arrepentido, declaró, pero el pacto quedó trunco, no fue homologado por el juez en realidad. No sabemos qué es lo que pasó. ¿Qué pasó en el medio? Recordamos que para ser arrepentido tenés que brindar detalles de la causa, comprometer a alguien que esté a tu nivel o mayor en el expediente y ver si son datos claves, digamos, que pueden servir para la investigación. Estamos aventurando, en realidad no sabemos por qué quedó trunco el caso de Marcos Calderón. Y atención porque hoy está previsto y se cree que va a declarar otro acusado en una causa de contrabando también bajo la figura del arrepentido, así que estaremos atentos. Y evidentemente los sospechosos están avalando todo lo que sostiene la Fiscalía. Ojo porque esto puede repercutir en el miércoles de la semana que viene que estaba previsto que declare Walter Bento. Porque ahora el panorama, esto lo dijo su abogado hace dos días, ahora el panorama en la causa es muy distinto porque sus presuntos cómplices van avalando todo lo que dice la Fiscalía. Así que veremos qué es lo que pasa con esta causa que cada vez está un poquito más caliente. Gracias.